Leonardo, y el vengador anónimo se multiplicará en toda la república, porque es mejor morir defendiéndose que morir de miedo. Pero no se puede recomendar algo que quedaría no sólo como delito, sino fuera de la ley completamente. Claro, no es justicia, es venganza. Cuidado. Pero además no cualquiera hace una cosa así, por más que lo asalten, no tiene el ánimo ni la destreza para cargar donde consigue una pistola, o si la tiene, donde la lleva, como hace para que no se la descubran quienes están asaltando, aunque el miedo te inmoviliza. Aunque la traiga, es que es muy fácil desde una computadora decirlo, y otra vez, somos muy valientes y vamos a salir. No, a un compañero, ¿cómo se llamaba este de eventos especiales? Que trabajaba con Humberto Espejel, que le decíamos el burro. Bueno, bueno. Genaro Moreno, con pistola, le quitaron el coche. Él traía su pistola, porque se movían en la madrugada, hacían eventos y transportaban equipo y se movían por toda la ciudad. Con la pistola, no pudo sacarla. Se necesita un carácter muy especial, una... No, la habilidad, o traerla en la mano, vas a traerla en la mano las 24 horas. Y a lo mejor hasta con ella misma. Te das. Te ejecutan. Ese, insisto, que muchos esbozamos sonrisa interior porque ese vengador borró a cuatro que pudieron matar a gente de bien sin ningún miramiento y a sangre fría. Yo ayer estaba de muy mal pensado porque cuando declara el líder sindical, bueno, el líder de la ruta, o sea, que él más o menos identificaba que eran los típicos que siempre asaltaban en esa ruta, híjole, ¿y qué tal si contrataron a alguien para eliminarlos? Como lo que serían los escuadrones. Sí, o sea, que el líder de la ruta o el grupo de que ya están hartos de ser asaltados y de pronto dijeron, oye, pues no sería mala idea conseguir quizá por ahí a alguien que nos haga un trabajito. Un fantástico, uno de los cuatro... Porque lo dijo con una soltura, como diciendo, yo los conocía, pues sí, me han asaltado a ellos 17 veces y los tengo bien identificados. O sea, soltó como muy... Pues sí, eran asaltantes de esa ruta, ya los conocemos. Ya hemos señalado en vista de tantas víctimas que podría surgir en México un cuerpo, un grupo de ejecutores por parte de la justicia. Yo les platiqué, gente importante de Acapulco lo pensó. Los que tienen lana se sentaron y dijeron, esto ya no se puede así, necesitamos un elemento de seguridad. Alguien los convenció de hacerlo por la vía legal y por eso en Acapulco las empresas sacaron un permiso donde los escoltas que vigilan algunos depósitos de refresqueras y de empresas importantes están armados con armas automáticas, ya no con la pistolita, sino con metralletas y todo tipo de... que dijeron que estaba prohibido y que no se acuerdan que se corrió un revuelo por eso. Hasta ahí llegaron, pero la idea está latente o estaba latente en ellos en necesitamos unos grupos de seguridad que pongan orden aquí. ¿Saben dónde se dio con mucha enjundia y se crearon los pepes en Colombia? Cuando el principal líder del narcotráfico se convirtió en... voló un avión en terrorista. Y se volvió enemigo del gobierno y de los otros narcotraficantes porque hacía tal cantidad de destrozos como lo de la bomba en el avión, como lo de haber intentado más bien todo lo que fue el incendio del Palacio de Justicia y demás, que el ejército estaba encima de todos los grupos narcotraficantes. De ahí surgió que del propio grupo de los narcotraficantes con cierta ayuda gubernamental se creara este grupo de los pepes, nada más para ir a cazar a Escobar hasta que lo lograron. Héctor de Lucio, 53 años, en la colonia Ansures. Manelic, entonces, ¿dónde hay justicia? ¿Dónde está? ¿Existe? Siempre los casos se van a la carpeta de investigación y no pasan de ahí. No nos dan justicia, pero eso sí, nos siguen utilizando para sacar más dinero. No suben el gas, no suben la luz, no suben todo. No, sí hay justicia, pero en la venganza no hay justicia. ¿Cómo dijeron? La justicia es del hombre civilizado y la venganza es del cavernícola, algo así. No puede haber venganza, no podemos exigir venganza. Ojo por ojo no va a funcionar. Necesitamos exigir justicia porque pagamos impuestos, porque vivimos aquí. De Ciudad Neza, Raúl Vázquez López, de 65 años. Ya no den ideas. ¿Cómo creen que la línea de camiones haya contratado a un asesino a sueldo? Ya los mataron y qué bueno. Ojalá así acaben con todos los rateros. Pues se están barajando ideas en este programa. Exactamente, solo son hipótesis. No quiere decir que ya haya una línea de investigación. Yo ayer, por eso dije, estaba de mal pensado y con cierta mente de escritor, pues uno se da vuelo. Pero tienes razón. Fíjate, el líder de la línea que había presentado pruebas contra estos hombres, videos, denuncias, quejas y nadie le hace caso. Ya estaba desesperado. Yo no le veo ninguna imposibilidad para que decida en su desesperación terminar con ellos. Oye, pero además, tan está fuera de control la policía de esas situaciones, ¿cuánto tiempo pasó entre que detuvieron el camión, bajaron, los mataron, les quitaron las cosas y ni una patrulla se apareció? Se llevaron al hombre, al justiciero, se lo llevaron, le dieron un aventón para que se fuera tranquilamente en otro lado. A ver, y ni una patrulla apareció. Es que eso es lo increíble. Además, matas a cuatro personas. No fue un tiroteo de él, como hemos visto en otros casos, en otras rutas, donde de repente algún parroquiano saca la pistola y entonces es aquel que fueron como siete heridos y un muerto por un intercambio. Este salió con toda la sangre fría como si fuera alguien, un profesional. Acuérdate que la constitución señalaba asalto en despoblado, pena de muerte. ¿Por qué no le encontraron el arma? Yo eso es lo que no entiendo. Si los despojaron de sus celulares, carteras, oye, un arma nueve milímetros ocupa un poquito de tu cintura. ¿Cómo? Esa es buena. ¿Sería entonces que el camión sí le pagó y tenían el arma escondida en algún lado? Ya están terminando la novela este parro. Alejandro Mendoza García, de 67 años, en Cuauhtémoc. El Vengador Anónimo es un tirador profesional. Primero, no cualquiera tiene un arma. Segundo, si la tienen, no cualquiera se atreve a usarla. Tercero, si se atreve a usarla, no cualquiera le atina a blanco en movimiento. Y por último, si le atina, no cualquiera lo remata con el tiro de gracia. Fíjate que una nueve milímetros, si la utiliza cualquier mortal, le va a dar la patada. Entonces, desvía completamente el tiro. Entonces, quiere decir que es alguien que ha practicado intensamente y que puede mantener el control sobre la piscina. Si no, no le atina ni al mundo. Soledad Vega Correa quiere agregar algo. Héctor, lo del Vengador Anónimo no habrá pasado como un caso que sucedió en la familia, ¿no? Bueno, iba saliendo una familiar de su casa y unos metros adelante la empieza a asaltar un hombre. Y en eso pasa un vecino, que no sabíamos que era también asaltante, y le dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ya te he dicho que a los míos no. Y empieza a golpearlo. Ese otro, ese otro venía de otra colonia, dijo, a los nuestros no, y yo los defiendo. Y lo empezó a golpear de tal manera que la familiar asaltada le dijo, oiga, no, no lo golpee, si lo único que estaba haciendo era asaltarme. Ahí está el ridículo del México. El puro ruido de una pistola, no sé quién ha disparado una pistola, pero de ese tipo, te ataranta. Sí, claro. Si la disparas adentro de un camión, más. En serio, te puede reventar los timpanos.